Quiero que los candidatos, nuestros precandidatos, se dirijan a las personas que han intervenido, quieren participar nuevamente porque tienen sus compromisos. Entonces, le damos las gracias. Realmente tenemos más de tres horas de estar conectados y habíamos previsto que fueran solamente dos horas. Ya tenemos tres horas y media casi y, por lo tanto, vamos a darle el uso de la palabra a nuestros precandidatos. Nos van diciendo quién quiere dirigirse para responder las inquietudes de nuestros concejales y diputados y proseguiremos con esta gira virtual por todo el país. Pues, doctora Betty, muchas gracias. Natalia también. Yo me he quedado muy emocionado de escuchar a los diputados, concejales, al representante de la Cámara, el doctor Choco Hernández, que lo escuché con atención también, y a muchos amigos que vi en Cámara apareciendo de todas las regiones del país, de Barranquilla, del Urabá antioqueño. Vi personas del Valle del Cauca, del Caquetá, vimos al doctor Tamayo de Cundinamarca, al doctor Peñuela, gran amigo de años del departamento de Nariño, al doctor Gil de Rizaralda, a la doctora Zambrano de La Guajira. Nunca olvido que yo viví en La Guajira y le tengo un enorme cariño. A la Guajira, la conozco de esquina a esquina, ahí hemos estado mucho. Por supuesto, al concejal Escandón, al doctor Vázquez de Magdalena, a la doctora Amparo Córdoba, a la que le quiero señalar mi respeto y mi admiración. Mujer valiente, hablar con el carácter que usted habló en esa región donde se disparó el narcotráfico, donde las FARC siguen vivitas y coleando, donde las bandas criminales y organizaciones del crimen están fortalecidas, me genera admiración. Hay que cuidar a la doctora Córdoba, porque está en una zona en donde por hablar como habló, tiene riesgos. Y creo que es bueno que aquí en el partido hagamos sentir eso. Y por supuesto, al doctor Vélez del Meta también mensajes muy claros. Mi sensación es que, primero, usted es un partido histórico, de base, nacional, que representa los sentimientos de este país. Valores, orden, familia, propiedad, sector privado, campo, tierra, patria. Y eso me emociona mucho porque, francamente, genera una conexión real. Y me emociona mucho el sentimiento que yo creo que es un fervor que se va a ir despertando en la medida en que se entienda que si este partido se presenta, e incluso luego tiene que participar de una coalición más extensa, y ganamos, por supuesto, en esa coalición, este partido gobernará. Y gobernará con gente extraordinaria. Desde ya me comprometo a dos cosas si llego a esas instancias. Primero, a trabajar de la mano con líderes del tamaño que están hoy aquí acompañando este panel. Miren, Mauricio, Juan Carlos, el doctor Efraín Cepeda, y David, que no está hoy, el senador Barguil. Son amigos. Somos amigos. Y tenemos que unirnos. Y tenemos que trabajar por el bien de Colombia. Y tenemos que sumarnos. Y luego, seguramente, vamos a tener que sumarnos a otros líderes colombianos para que, al final, Colombia no caiga de ninguna manera en manos del populismo. Y los valores, principios, aquello que ha construido lo bueno que tiene Colombia, sea lo que se impone. Yo quisiera dejar ese mensaje. Por último, tocaría algo que me tocó sensiblemente, las expresiones también del doctor Carlos Andrés Gilde, diputado Rizaralda. Cuando dijo, no se les olviden las regiones. Hablen de descentralización. Hablen de gobernanza multinivel. Busquen conexión con el gobierno nacional y las regiones. Y dejen de delegar responsabilidades, pero centralizando el presupuesto. Anoté esas palabras porque me parecieron de un gran valor y muy representativas también de todo el sentimiento que hay. Y es que uno no se puede reunir con todas las regiones del país para el tema solamente electoral, o como noto que pasa mucho en muchas candidaturas. Van a conocer Colombia y se van a dar una vuelta apenas cuando se ponen de candidatos. A Colombia hay que conocerla. Hay que haber estado en este país en lo profundo, en las esquinas, en los barrios, en todas partes. Un mensaje final. La pobreza, desgraciadamente, no solo está en las periferias. Está hoy en día y exacerbada por la pandemia en los barrios de las grandes ciudades de Colombia, en los barrios de todos los municipios, en el país entero. El tema de la seguridad no es un tema menor. Lo decía muy bien la doctora Amparo Cordobo. Esto de haberle cedido al narcotráfico como se le cedió, a pesar de mi advertencia directa, en esto no tengo filtro. Lo dije. Y Mauricio Cárdenas lo sabe. Lo dije de manera clara. El país se va a inundar de coca. Pareció chistoso en el momento. Pareció que Pinzón se había vuelto muy duro. El país está inundada de coca. Y esa coca está comiéndose a Colombia. Con violencia. Con nuevo posicionamiento de las organizaciones criminales. Independientemente del brazalete. El pasado es pasado. Lo que importa es lo que está pasando hoy. El microtráfico en cada municipio consumiendo a los jóvenes colombianos y acabando muchas de las esperanzas y generando violencia. Y la maldita minería ilegal del oro y el colta que financia hoy a Maduro. Así como el narcotráfico también a él y a los carteles mexicanos. Pero que destruye la cuenca de los ríos por 200 años. Ese sí es el verdadero daño ambiental. Y de eso nadie dice nada. Este partido sí lo tiene que decir. Tenemos que defender el medio ambiente de verdad. Los bosques tropicales. El agua. Las riquezas que tiene nuestro país. La biodiversidad. La fauna. No me extiendo más. Pero sí quería decirles que me emocioné mucho yendo a los diputados. Y me sentí muy conectado. Y muy relacionado con ese sentimiento que han expresado. Aquí estamos para trabajar por una unión. Para ser equipo. Para ser patria. Para que Colombia sea grande, respetada y libre. Como dice la oración patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido la palabra. Doctora Betty. Doctora Natalia. Jefraín Cepeda. Sí. Pido solamente una intervención. Yo he dicho que el doctor Mauricio Cárdenas se había retirado. Y retiro mis palabras. Porque aquí lo estoy viendo en la pantalla. Aquí estamos. Hemos estado todo el tiempo. Y pendientes también para hacer el remate final. Exacto. Es que la doctora Betty le había concedido el uso de la palabra. Pero ya aquí estamos. Es que de tantos recuadritos no lo había visto. Doctor Mauricio. Sabemos que usted tiene un compromiso. Entonces, qué pena con usted. No, no. No se preocupen. Tenemos la última charla del día. Pero el senador Cepeda está pidiendo la palabra. Yo creo que debemos atender esa solicitud. Tranquilo. Tranquilo, ministro Mauricio. De ninguna manera. Sigue usted. Sigue usted que tiene el compromiso. Yo no tengo problema. Sigue. Gracias, senador. Bueno, muchas gracias a todos. Este ha sido un arranque formidable. Yo no podía pensar e imaginarme algo mejor que esto. Y sobre todo, la parte que ha sido escucharlos a ustedes. Agradezco las palabras generosas del doctor Juan Carlos Pinzón. Son sentimientos recíprocos. Y eso es lo más importante. Destacar ese sentimiento de unidad, de cohesión, de que vamos en equipo. Porque aquí no nos vamos a confrontar. Aquí vamos a trabajar en unión. Vamos a luchar contra algo en lo que creo que estamos de acuerdo. Y sale. Sale en evidencia en esta conversación. Vamos a darle a Colombia la oportunidad de derrotar a la izquierda populista. De eso se trata. No a la demagogia. No a tener condescendencia con esas propuestas facilistas que suenan viables, pero que son irresponsables. Vamos a ser el partido de las soluciones reales. El partido del aquí y ahora. El partido que le va a resolver el problema del hambre a los colombianos. Con fórmulas que funcionen. Y en eso tenemos que estar unidos. Y tenemos una ventaja a nuestro favor. Tenemos a los jóvenes. Tenemos a las mujeres. Tenemos a ustedes, señores y señoras concejales y diputados en todo el país. Gracias por ese trabajo. Sabemos que es difícil. Y nosotros, como líderes del partido, tenemos que apoyarlos a ustedes. Porque nosotros no logramos nada con las tesis si ustedes no se encargan de llevarlas barrio a barrio, manzana a manzana, casa a casa, en todos los municipios de Colombia. Vamos a recorrer el país. Tan pronto termine esta modalidad del Zoom. Salimos a andar. Vamos a llegar. Allá nos habló nuestro gran amigo José Eber. Choco, querido Choco. Vamos al Líbano. Vamos a comer lechón a la casa de su mamá. Allá estaremos. Ábranos las puertas de sus casas. Quiero decirles que este ha sido un día para reiterarme la importancia que tiene el gobernar con ideas firmes y claras. Y sobre todo, contra viento y marea. Hoy se produjo una decisión importantísima. Haciendo gala de esa firmeza y de esa convicción, nosotros tomamos la decisión en el año 2017 de intervenir a Electricaribe. De quitársela de las manos a la empresa española que la manejaba tan mal. El país entero dijo que al país lo iban a condenar a una sanción, a una multa. Hoy, un tribunal internacional dijo esa decisión fue correcta y no le reconoció nada a los dueños de Electricaribe. Ni un solo peso. Les negó todas sus pretensiones. Es con esa misma firmeza, con esa misma vocación de defender los intereses de Colombia que vamos a gobernar a este país. Muchas gracias. A usted, mi querido ministro. El doctor... Pedí la palabra a doctora Beti Efraín Cepeda. El doctor Efraín Cepeda, doctor Echeverri. Y después el doctor Echeverri. Después del doctor Echeverri. Pedí la palabra a nuestro senador Efraín Cepeda, Sarabia. Muchas gracias, doctora Beti. Realmente tengo viva emoción de lo que hay, lo que hoy aquí he escuchado. Tanto de mis colegas precandidatos como de la dirigencia. Realmente aquí, presidente Omar Yepes, hay partido conservador. Hay dirigentes, hay mujeres y hombres del partido que están dispuestos a empuñar esta bandera de la presidencia de la república. El partido que siempre se ha hecho grande. El partido de regiones que como lo expresara en estas elecciones pasadas regionales, cuando ni siquiera estábamos en el poder, se logró que tuviésemos una votación importante de más de dos millones de votos. Porque el partido ha estado siempre al servicio de la gente. El partido siempre ha estado al lado de las causas sociales. El partido siempre ha estado al lado de la necesidad de empleo de los colombianos. Y eso se ha recogido bien. Pero por supuesto, recogiendo las palabras del presidente Yepes, requerimos también calar en la opinión pública para tener votaciones importantes. Pero aquí me voy tranquilo por la decisión de esta dirigencia, en el sentido de que vamos derecho a la presidencia de la república. Quiero hacer este llamado de atención. Aquí lo que está en juego en las próximas elecciones es la democracia misma. Y digo que la democracia misma, porque si estas fuerzas de izquierda populistas que están cabalgando sobre la pandemia, que están cabalgando sobre el desempleo, que están cabalgando sobre la necesidad de la gente, toman el poder el próximo mayo del 2022, ya sabemos que no lo devolverán jamás. Este es un reto importante que tenemos los partidos de centro y los partidos de centro-derecha para defender la democracia del país. En cuanto al partido conservador, esta noche me voy tranquilo por la garra, por la grandeza. Además, quiero decir que es el momento de la mujer, y en este caso de la mujer conservadora. Recordemos que las listas deben ser 50% mujeres. Y aquí he visto muchas mujeres aguerridas y batalladoras. En lo que Efraín Cepeda respecta, pongo a disposición del partido mis 17 años en el sector privado, mis 29 años en el Congreso de la República, en el Senado de Colombia, el haber sido presidente de mi partido en dos ocasiones, el haber sido presidente del Congreso de la República y de varias de las comisiones, el haber enarbolado las banderas de la descentralización, haber luchado por los programas sociales y el empleo de la gente, como lo mostré en mi intervención. Pero, repito, yo no reconozco entre los precandidatos contendores. Yo reconozco amigos, yo reconozco copartidarios que juntos vamos a empuñar una bandera, la bandera del triunfo. Es la hora del Partido Conservador colombiano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, honorable senador. Bienvenido aquí a esta contienda de los mejores, los mejores y de nuestro partido. Bueno, queremos darle el uso de la palabra. Estaba pidiendo el doctor Juan Carlos Echeverry. Quiero, antes de terminar, pedirle excusas, de verdad, de todo corazón a aquellas personas que sé que tenían el anhelo de participar. Pero entiendan, llevamos casi cuatro horas conectados. Nuestros candidatos tienen unos compromisos también que cumplir de agenda y han tenido la paciencia de escucharlos casi cuatro horas. Vamos a recorrer el país. Esta es la primera, esta es la arrancada de todos estos conversatorios. El partido escucha a nuestros candidatos y el partido responde. También ellos responderán a nuestras bases. Aquí está conectado el poder local. Senador Cepeda. Sin el poder local no hay poder nacional. Yo quiero que se lleven eso en la cabeza de nuestros candidatos. Y que me perdonen los que no hemos podido escuchar, pero tendrán la oportunidad en sus departamentos y en sus regiones de ser escuchados por nuestros candidatos. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestro candidato, el doctor Juan Carlos Echeverry. Gracias, Betty. Yo decía al principio de la intervención, al inicio de la tarde, que uno se tiene que preguntar, ¿qué necesita Colombia de mí en este momento? ¿Qué necesita Colombia de nosotros en este momento? Y la verdad es que de lo que hemos escuchado, uno ve la severidad de nuestros problemas, ve las ramificaciones del crimen desde Putumayo hasta Arauca, hasta la costa caribe, ve la desidia estatal, el desgobierno, la ineficacia del Estado. Y yo creo que los conservadores nos distinguimos por decir las verdades difíciles. Y creo que hay muchas verdades difíciles. Hoy hemos oído muchas verdades difíciles. Yo creo que esto demandará de nosotros toda nuestra imaginación, toda nuestra capacidad de resolver problemas. Escojamos a un solucionador o a una solucionadora de problemas. Aquí necesitamos resolver problemas porque tenemos muchos problemas. Los jóvenes, y hemos oído a muchos jóvenes esperanzados, llenos de ganas. Las mujeres que nos han dicho pilas, pilas, porque aquí estamos, necesitamos una mucha mayor representación. El medio ambiente, por todo el país tenemos problemas medioambientales inmensos, problemas de minería ilegal, problemas de inseguridad. Y ese tema, el tema de la seguridad, creo que permeó muchas de las manifestaciones que hicieron los concejales, los diputados, los ediles, etc. Yo llegué preocupado. Me voy con una mezcla entre esperanza y preocupación, para serles sinceros. Pero está bien porque nosotros nos caracterizamos por mirar los problemas de frente, por idear soluciones. Y creo que los problemas que tenemos son enormes por todo el país. Me hago eco de lo que dijeron sobre la descentralización. Yo también creo que hay que pensar en el país desde las regiones y no desde Bogotá. Quienes estamos aquí, hemos estado mayormente en Bogotá. Y ese esquema mental, ese esquema ya no funciona. Ese esquema ya es obsoleto, pero también son obsoletas muchas cosas de cómo gobernamos y cómo se llevan adelante los gobiernos departamentales, municipales, la relación con el gobierno nacional. Creo que este 2021 nos reta, nos desafía. Y el 2022, esta va a ser una época muy difícil. Empezamos con unos problemas fiscales tremendos que vienen de la forma como se desarrolló esta pandemia. No hemos salido de la pandemia y creo que el 2022 va a ser un año muy difícil. Creo que nos toca ponernos muy seriamente a mirar todo esto que está pasando en Colombia. Este es un reto que difícilmente han tenido generaciones anteriores. Y vea que Colombia ha tenido retos. Colombia ha tenido retos inmensos. Quienes estamos aquí hemos estado enfrentando esos retos. Ustedes en la región de nosotros. Pero este que se nos viene, esto que estamos viendo, esta suma de crisis económica, de empleo, social y ya política que la hemos visto y la hemos oído por varios de quienes han participado y en el uso de la palabra, es tremendamente preocupante. Ahora tenemos que pasar de la preocupación a ocuparnos de los problemas. Vamos por los problemas, vamos a resolverlos. Miremoslos a los ojos, miremos nosotros a los ojos. Hagamos equipo, estemos juntos. Esto fácil no va a ser, esto fácil no va a ser. Esto va a ser muy duro. Y hay mucha gente dispuesta a decir mentiras. Nosotros tenemos que ganar con la verdad. Hay mucha gente dispuesta a decir que esto se resuelve fácil. Esto no se resuelve fácil. Hay mucha gente dispuesta a decir por el país, a contar, a hablar, de pintarle a la gente arcoíris y florecitas. Esto no va a ser así. Esta, esta, está muy duro. De manera que nosotros sabemos de eso. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza. Somos gente con tesón y con ganas de resolver problemas. Muchas gracias a Betty, al doctor Yepes, al partido. A esta organización que hicieron hoy. Muchas, muchas gracias. Esto, como han dicho mis compañeros de panel, esto solo empieza. Pero vamos a recorrer el país y nos vamos a dar cuenta de que estos problemas son muy, 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 muy retadores. Estaremos juntos enfrentando estos problemas y vamos para adelante porque para atrás asustan. Echen para adelante todos y echemos para adelante juntos. Un abrazo a todos. Felicitaciones por el evento. Y de nuevo a ti, Betty. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, por su participación. Y bueno, seguimos en la correría virtual. Señor presidente, si quiere dirigirse y despedir. Antes de despedir la reunión, quisiera reiterarle mi saludo al doctor Jorge Ospina, que veo que continúa todavía en pantalla, y solicitarle algunas palabras acá en relación con lo que estamos en este momento adelantando para procurar que el partido se levante aún más y que se haga más viva ante la opinión pública nacional. Sí, creo que ya estoy. Primero de todo, quiero agradecerles la invitación. Quiero felicitar a todos los que participaron. Estuve escuchándolos, a todos los concejales, a todos los panelistas, que son también mis amigos. A todo el mundo los estuve escuchando, sus inquietudes, sus propuestas. Creo que el evento ha sido todo un éxito. Me parece que el Partido Conservador tiene que adoptar una política de altura, tiene que adoptar una política de ideas, de programas. Tiene que dar ejemplo con un estilo que es un estilo de diálogo. Tenemos que mostrar que la política de las rencillas, de las asperezas, de las recriminaciones, no es nuestra política. Nuestra política es una política básicamente de unir corazones en Colombia. Tenemos que unirnos todos los conservadores, pero más allá de eso, unirnos con los colombianos. Sabemos que hay que, que ustedes, pues, con todos ustedes, estamos llamados a hacer una nueva política. El Partido Conservador tiene que ser el partido del futuro y de la esperanza. Yo creo que en eso todos coincidimos. Me parece que si algo distingue al Partido Conservador son sus gestas gloriosas. Desde su inicio hace 171 años y desde ya yo les digo que vamos con todo por otra gesta gloriosa en este momento. En lo que se viene, vamos a redoblar esfuerzo. Eso lo han expresado todos ustedes y vamos a darlo todo por Colombia. Yo me propongo contribuir en todo lo que esté a mi alcance por esta noble causa. Es una causa la más noble de todas en la política y estoy seguro que cuento con el concurso de todos ustedes en las regiones, en todas partes. Vamos a dar ejemplo de esa política de altura. Vamos a actuar con decisión en varios frentes. El de la reactivación, al cual han hecho referencia a todos ustedes, el de la reactivación económica, en la restauración del tejido social empresarial que fue tan afectado por la pandemia que hemos padecido. En la ejecución de políticas para impulsar el desarrollo regional y la defensa de nuestra biodiversidad y de nuestros valiosos recursos naturales. Yo creo que ahí también hay una gran coincidencia. Vamos a hacer uso de todos los instrumentos para defender la producción nacional. Yo creo que tenemos que defenderla con todo. Tenemos que defendernos de la competencia desleal de muchos de los países con los cuales hacemos intercambio. Estamos muy afectados por esa competencia desleal y eso ha afectado a una cantidad de sectores de nuestra producción nacional que es lo más valioso que tenemos. Vamos a actuar con decisión para fortalecer la seguridad. En eso sabemos que hemos hecho muy buenas conclusiones en el conservatismo con el apoyo de nuestro sistema de justicia al cual tenemos que recogerlo y protegerlo y fortalecerlo. Y sobre todo también con el apoyo de nuestra admirable y heroica fuerza pública. Nuestra admirable y heroica fuerza pública tan atacada desde varios frentes, pero la que nos ha defendido y nos ha dado nuestras libertades. Tenemos que también protegerla a ella y apoyarla con todo lo que tenemos. Vamos a contar con el total apoyo a esa fuerza pública. No vamos a hacer prisas a ninguna institución, como decía por ahí alguien. Vamos a intentar mejorar y a innovar cuando sea necesario hacerlo con esas instituciones. No tiene sentido destruir lo que ya hemos armado con gran esfuerzo, que requiere mejoras. Evidentemente, nuestra vocación es mejorar, innovar, no destruir. Y sobre todo, vamos a ser muy agresivos e imaginativos en el diseño de programas sociales. No hemos sido en el pasado. Todos ustedes, los que están acá, todos los candidatos, todos nosotros hemos puesto nuestro grano de arena en el diseño de una gran cantidad de programas sociales que en realidad han salido del espíritu del partido y de la vocación del Partido Conservador. Entonces, vamos realmente a enfocarnos en el diseño de nuevos programas sociales para proteger, para que se resuelvan los temas más graves que tenemos de desprotección a grupos enteros de la población. Y hacer continuidad con varios que hemos iniciado, todos ustedes y que debemos sacar adelante y seguirlos fortaleciendo. Y nuevos programas sociales. Vamos a conseguir la financiación. La tenemos, la vamos a conseguir. Y vamos a asegurarnos de que los, como decía el doctor Echeverry, que los recursos se ejecuten con eficacia. En eso también nos hemos distinguido los conservadores, de hacer las cosas con eficacia. En fin, como pueden ver, el trabajo que nos esperan es de grandes e inusitadas proporciones, pero para eso estamos, para servirle a Colombia, nuestra querida Colombia, a nuestra gente, para darlo todo por Colombia. Tenemos que darlo todo por Colombia. Estamos ante una situación difícil. Estamos ante una situación que también plantea una cantidad de oportunidades. Tenemos que tener esa visión de futuro. Debemos dejar esas redsillas y mezquindades del pasado. Y eso pensar en el futuro. Pensar en las soluciones hacia adelante. Tenemos la imaginación. Tenemos la voluntad de hacerlo. Tenemos el apoyo de todos ustedes a nivel de las regiones. Y lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos y muchas felicitaciones por esto. Oí atentamente todas las intervenciones y estoy totalmente de acuerdo con todas sus inquietudes. Reitero mi disposición para trabajar con todos ustedes en pro de Colombia y el Partido Conservador. Seré un aliado incondicional de todos ustedes. Pongo a su disposición 46 años de servicio a la patria que los dediqué dando seguridad y protección a todo a todo a todo a todo a todo a todo el pueblo colombiano. Me voy emocionado saber que todos estamos en la misma dirección. Salvar a Colombia buscando su desarrollo para vivir en una paz verdadera. Con una justicia real y con verdad. No con mentiras. Les agradezco y estoy a disposición de todos y cada uno de ustedes. Gracias, doctor Yepes. Gracias, doctora, por darme la oportunidad. Un abrazo para todos. Sí, bueno, yo quisiera antes de que cerrar a nuestro presidente, darle la palabra a nuestro eterno presidente, el doctor Carlos Holguín Sardi, para que nos salude, para que nos anime, para que nos fortalezca con la venia de nuestro presidente. Gracias, doctor Carlos Holguín Sardi, doctor Carlos Holguín Sardi, que bueno, siempre me encanta verlo aquí, ahí, en su partido. Doctor Holguín, ya tiene el micrófono habilitado, doctor Holguín. Bueno, muy gracias. Muy amable, Betty. Ya le había dicho a Natalia que me quedaba para otro día, pero bueno, ya que me ha dado la oportunidad, pues felicitaciones a los que intervinieron, extraordinarias, todas sus presentaciones. Te muestran, una vez más, que el partido tiene con quién, que tiene unos cerebros extraordinarios, que tiene propuestas para presentar. Qué buena la participación desde las regiones, incluso, pues desde los sitios más apartados de la Colombia profunda, de Vichada, de Arauca, Putumayo. Qué bueno ese sentimiento de unidad nacional, ese compromiso que todos expresan por defender a este país. Solamente me resta, pues ofrecer toda mi colaboración al presidente Yepes, al directorio nacional, a ustedes, Betty, y a los precandidatos, y estar a la disposición del partido para lo que yo pueda servirles. Miren, mi gracias. A usted, doctora Olguín, por querer tanto a su partido. Bueno, doctora Betty, Natalia, muchas gracias a ustedes por haber coordinado y facilitado esta importante tarea que se ha cumplido en la tarde y la nochecita de hoy. Muy reconocido con los honorables concejales, los honorables diputados que nos acompañaron, algunos líderes y personalidades, y muy honrado, la verdad, muy honrado, a nombre del directorio nacional, les agradezco mucho a todos y cada uno de los precandidatos del Partido Conservador por su presencia en este foro, que es, si pudiera decirse, el reinicio de un compromiso que nos hemos trazado de comunicarnos con el país y procurar que haya una interrelación entre todos y cada uno de los municipios y regiones de Colombia con la directiva nacional y, a la inversa, la directiva nacional con ellos, para saber qué están pensando, para saber qué quieren y que eso sirva de orientación para el trabajo que tenemos a futuro. Repito, muy reconocido, don Raúl, con los doctores Cepeda, Juan Carlos Echeverri, Juan Carlos Pinzón, el doctor Mauricio Cárdenas, el general Gustavo Rincón, y con las palabras del doctor Jorge Ospina Sardi, que nos acompaña y, naturalmente, con el doctor Carlos Holguín, que nos ha venido acompañando religiosamente en todos los compromisos que hemos tenido y en los esfuerzos que adelantamos para procurar que el Partido Conservador esté bien presente en la política nacional, que sea colectividad de primer orden y que esté dispuesto con la inteligencia de todos ustedes distinguidos precandidatos a presentar fórmulas y soluciones a tantos problemas que tenemos en este momento los colombianos. Será muy grato volverlos a tener muy pronto y, repito, cada vez que ustedes intervienen en estas charlas, nos enseñan mucho y nos alimentan en el compromiso de seguirles sirviendo a Colombia. Gracias, pues, a todos por la contribución en este certamen y los esperamos de nuevo, de nuevo, próximamente. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos los diputados, concejales. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Mauricio, mi general. Muchas gracias. Excelente evento. Jorge Ospina, que hace rato no lo veía también. Muchas intervenciones todas. Un saludo especial. Felicitaciones, presidente Omar. Salió todo muy bien. Gracias. Felicitaciones a todos. Gracias. Felicitaciones, doctora Betty y Natalia. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias.